Bueno, este circuito es una vara, serán doce vueltas. Ah, ocho. Pues es súper corto. Buah, el marquez de ataque se llama, tío. Ya empieza a guarrear uno, me cago en diez. ¡Toma, hombre, que se jodan! ¡Hombre, pa' eso coge este coche! Los bolos, dice, ahora soy yo un bolo, me cago en diez. No me jodas, vamos, oh... ¡Ah, volcó uno! Mierda. ¡Que se joda, hombre! ¡Para su casa! ¡Hostia, ese de ahí no serás tú! No. Menos mal, me alegro. Mira este que se joda, el Fat Pauli. Pringado. ¡Ah, le va a tu casa, hombre! Yo no le desvolqué, ni me acerqué a él, que se joda. ¡Hostia! ¡Te veo, Charlie! Ese imbécil no se mueve, tío. Me cago en diez. Pues nada, habrá que joderle. ¡Dale, dale! ¡Hostia! Ojo, ojo que voy según... ¡Me cago en diez! ¡Va uno en sentido contrario! ¡Vaya rata de mierda, chaval! ¿Qué hace este su normal? ¡Oh, me cago en diez! ¡Vaya panda de su normal! Mira, me chocó uno y murió. ¡Te ayudo, anda! Que yo no soy mala gente. Ya me da igual acabar o no. ¡Cago en diez! ¡Qué pena! Pues iba segundo, tío. Bueno, mala suerte. Oye, yo prefiero ayudarte. ¡Acabo de matar a uno! ¡Hostia! ¡Diez de vida y quedan... ¡Hostia! Cinco vueltas todavía, tío. Y tengo diez de vida por ayudar aquí a la gente. ¡Oh, joder! No tenía que haberle desbolcado tan fuerte. ¡Mierda! No lo pensé. ¡Va! ¡Siete de vida! No, sí, a ti sí. Y ya, sí, bueno. Ah, es que encima hay una máquina, tío. ¡Buah! Cinco de vida y rocé, tío. No, no, no acabo. Pero bueno. Es que si no me hubiera venido un kamikaze, tío. Joder, iba muy bien hasta ese momento. Pero bueno, me la suda. ¡Hostia! No, no, vale. Eso es lo bueno. Claro, es que hay dos máquinas que si las quitáramos de en medio, pues algo haríamos. ¿Sabes lo que igual hago? Ir en kamikaze. Es que no sé si el que va primero es el... No, no es el kamikaze, vale. Si lo fuera, le mataba. Cuarto, sí. Pues sí, mira. Es que me apetece adelantar. Mira, murió el idiota este de blanco que está aquí. El que me hizo el kamikaze, joder. Dios, tío. Si adelantara la máquina esta quedaba en podio, joder. Qué pesada es. Sí, bueno, a ver. A ver si es verdad. Es que estamos pillando al que va segundo. Yo creo que se está poniendo nervioso porque está conduciendo... Buah, mira, acaba de chocarse. Vaya bobo. A ver si la máquina le guarrea en el último momento. Y lo subo a YouTube, tío. Pero si la máquina le guarrea... Buah, acaba de... ¡Muévete, máquina! Joder, tres de vida, tío. Cago en diez. Nada, tres de vida. Yo no impuesto... Bueno, pues buena esa. No, de momento no. Saca. Buena, buena. Yo es que no puedo adelantar a la máquina porque si me roza me mata, tío. Que tengo tres de vida, joder. Qué pena, joder. Buah. Igual mató al que va primero para ayudarte, tío. Vale, se mató la máquina. Ojo tercero. Ojo que se obra el milagro. Me saca dos segundos, tres el segundo. Pero bueno, firmo el... Hostia, es que firmo pero exagerado el podio, ¿eh? Bueno, se acaba de chocar el que iba segundo. Vaya mongol. Va, me va a chocar fijo, tío. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar. Tengo miedo, tío. Me cago en diez. Me va a matar. Mierda. No tenía que haberla adelantado. Mira, va por mí el hijo de puta. Que se joda. Vaya pringao. Vino a matarme y no me mató. Vaya gilipollas. Mira, no quiere que la... ¡Oh, Dios! Alguien tenía que darle. Tío, qué cerdo es el Knight este. Tiene más vida que yo y... Me está frenando... O sea, está frenándose para que la adelante. Vaya rata, chaval. No, no, no. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra que tienes poca vida. Si tuviese más vida, tío. Le metía un bombazo y le sacaba de aquí. Hijo, al rato. Encima es que va primero, tío. Sí, sí, sí. Le das una hostia, lo... ¡Ojo! ¡Ojo, el milagro! ¡Mierda! ¡Buenísima! Te espero, tío. El puto milagro se hizo. Le voy a mandar un mensaje, tío. ¿Cómo era el Knight era, creo? Le voy a poner LOL. LOL. ¡Hostia, vaya crack, chaval! No, no, pues te voy a esperar. ¿En qué vuelta vas en la séptima, no? Ah, vale, guay. Pues mira, sí. En cuanto te vayas a acercar, cruzamos los dos. ¡Hostia, vaya jefe, chaval! Sí, yo tengo tres. Y lo peor es que me rozó él y no me hizo nada. ¡Hostia, vaya putadón, chaval! Por frenarse, tío. ¡Qué bien le estuvo, joder! ¡Vaya puto crack! ¡Joder! ¡Vaya puto crack! ¡Vaya puto crack! ¡Vaya puto crack! ¡Vaya putość!